Hola, soy Carlos Eduardo, egreso a la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy hablaremos sobre los retos de la educación virtual. Como sabrán, estamos en un proceso de adaptación de nuestros campos profesionales a las necesidades actuales, donde necesitamos del apoyo de los usos tecnológicos para resolver problemas concretos. Ahora bien, existen varios pros y contras en este proceso, que se hacen cotidianos con el pasar de los días. Entre ellos, la adaptación por parte de los profesores que no están habituados a la virtualización de los contenidos de las asignaturas y, por ende, su praxis o práctica pedagógica, que se puede ver afectada. Por ende, se pueden enunciar los siguientes puntos. La adaptación, en el caso de la área de las matemáticas, a un proceso de la proximidad con el estudiante, donde el estudiante pasa a ser un actor más autónomo en su proceso de aprendizaje, pero con el acompañamiento constante del docente. La búsqueda de estrategias por parte del profesor para mejorar su actividad de enseñanza. En estos momentos que vivimos de confinamiento, tanto el docente como el estudiante deben estar, al igual que toda la sociedad, prestos a la cercanía a través de medios, en este caso la informática, entre muchos otros. Sin embargo, ¿qué pasa en las zonas rurales o lejanas de la urbanización, donde la tecnología, especialmente internet, computadores y dispositivos móviles o personas que no cuentan con los medios? Según los especializados en el tema, se debe recurrir a los medios clásicos, como ver la televisión, en familia, escuchar radio y apoyarse en la oralidad, con apoyo lógicamente de las instituciones educativas. Con lo anterior, se puede decir que la virtualidad debe ir acompañada de una perspectiva de cada contexto, donde se vaya a implementar. Como último punto, les aconsejo la aplicación en línea Webfront Alpha, de uso gratis y pago, donde hay una infinidad de herramientas para diferentes áreas del conocimiento. En la descripción les dejo el link. Soy Carlos Eduardo, y esto es Imparciales. Ikverse de gratis y pago en la película.